Música Muy buenas tardes estimados televidentes y radio oyentes estamos dándoles la bienvenida a nuestra mesa redonda de hoy que se acerca a la gestión y preservación de la memoria histórica es tan importante la memoria que hay quien dice que las personas realmente mueren cuando se les olvida pero hay datos que son más trascendentes aún que la vida en el tiempo de alguna persona o de muchas personas tiene que ver con documentos valiosísimos que son los que hacen más trascendente o lo que hace que se le llame memoria histórica por eso hoy nos acompañan para hablar de la gestión y la preservación de la memoria histórica en Cuba la máster en ciencias Marta Ferriol Marchena que es la directora del Archivo Nacional de la República de Cuba una institución que pertenece al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente ha estado otras veces con nosotros dándonos señales respecto a la importancia de los documentos que se guardan la licenciada Isabel Obich Mendoza Contralora Jefa de la Dirección de Capacitación e Investigación de la Contraloría General de la República bienvenida, por lo menos conmigo es primera vez que estamos juntas el máster Luis Montero Mustelier, ya es casi habitual de la mesa si no en la mesa, por lo menos detrás de la mesa Jefe del Departamento de Gestión Documental del Ministerio de la Agricultura para mí es totalmente novedoso tanto la Contraloría como el Ministerio de la Agricultura en este tema y una oficina que sí realmente tiene mucho peso en todo esto es la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado en su representación está aquí el Máster en Ciencias Sociales Jorge Luis Aneiros Alonso bienvenidos los cuatro y vamos a hablar hoy de la gestión y de la conservación, de la preservación de la memoria histórica en Cuba los invitamos a acompañarnos ¿cuántos documentos se guardan? ¿qué importancia tienen? ¿por qué? a eso vamos los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento que maravilla, ¿no? acompañados por ese tema de León Gieco que se llama la memoria todo está guardado en la memoria y por eso existe una Comisión Nacional de la Memoria Histórica y vamos a recordar con Marta Ferriol ¿qué es esa comisión? ¿desde cuándo? ¿y cómo funciona? ¿quiénes la integran, Martín? Sí, buenas tardes bueno, desde el año 2006 se mandató por el General de Ejército crear esta comisión para todas las principales instituciones que conservábamos patrimonio documental en todo tipo de soportes pudiéramos establecer una plataforma un programa mediano, corto y largo plazo que pudiera en primer lugar detener el deterioro que se ha habido acumulando en todos los acervos y después, pues, hacer una estrategia que pudiera abarcar otras acciones te diría que la comisión estuvo conformada desde sus inicios por la Biblioteca Nacional el Archivo Nacional el Instituto de Historia de Cuba la Oficina de Asuntos Históricos el Consejo Nacional de Patrimonio porque es importante la documentación que se conserva en todos los museos también el Instituto de Historia de Cuba creo que ya lo mencioné Literatura y Lingüística el Museo de la Música es muy valiosa la documentación los archivos del ICR del ICAI todo lo que tiene que ver con la prensa es incalculable los valiosos documentos que en todas estas instituciones se atesoran y que forman parte del patrimonio histórico de nuestra nación eso desde el año 2006 digamos que hasta el momento actual ¿qué han logrado? han logrado preservar porque en algún momento fui directora de un periódico de una revista y uno de los grandes dramas que teníamos con los años del periodo especial como la humedad el polvo y la falta de condiciones hacía que el papel bueno como son los periódicos la fotografía etcétera pero ya hoy sé que hay mucha digitalización en los propios periódicos se ha ido avanzando muchísimo pudiera decirte que en esos primeros años se trabajó en unos lineamientos que es la resolución 41 del SIGMA que establecía los parámetros para conservar los documentos cuáles son las condiciones que deben tener los locales de archivo las condiciones de los materiales en que se debe conservar esos lineamientos ya por supuesto que se acaban de actualizar porque han pasado muchos años también se estableció un programa para la digitalización por cada una de las instituciones nuestras programa que anualmente se conforma y se chequea dos veces en el año pero a su vez todo esto lleva un importante equipamiento por lo que ha sido imprescindible acompañar a todas las instituciones en organizar desde sus planes de la economía el equipamiento necesario para adquirir todo este equipamiento y el control de estas inversiones uno de los resultados importantes que lleva deshumificadores por ejemplo por supuesto lleva para los para los locales la humedad la humedad relativa que es muy alta y justamente para conservar los documentos lo más importante es mantener una humedad y una temperatura estable que esté la humedad y la temperatura relativa se mantenga estable y entonces bueno te comentaba que ya hoy contamos con una empresa importadora que era uno de los reclamos de las instituciones nuestras Consumenport que ya está organizando todo lo que hacia las instituciones nuestras se requiere para la restauración para la digitalización y la conservación Consumenport ya está en esta tarea es decir en los últimos 10 o 11 años se puede decir que ha logrado por lo menos detenerse el proceso de deterioro que pudieron tener las documentaciones en nuestro país yo te diría que sí porque se ha trabajado que no se roben que no se por supuesto se ha trabajado muchísimo en la adecuación de los locales que reúnan las condiciones mínimas que se requieren se ha trabajado en que todos conozcan todo el personal que trabaja en estas instituciones cuáles son los requerimientos mínimos que se deben tener para la conservación hemos trabajado muy fuerte como tú mencionabas en el tráfico ilícito del patrimonio documental son temas que se han abordado desde el punto de vista académico con la policía especializada con las instituciones involucradas como es la aduana de la república el turismo a los que los llamamos hace poco en su rendición de cuenta a crear audiovisuales que pudieran educar al turismo que llega a nuestro país para que sepan que el patrimonio nuestro no está en venta por lo tanto si alguien pudiera en las calles ofrecerle algún tipo de documento que sepa que va a ser algo mal habido y en eso estamos trabajando con mucha fuerza una breve pregunta aunque vamos a volver hacia el final Marta nadie tiene derecho a vender el patrimonio del país por supuesto todo lo que es calificado como patrimonio ustedes tendrían que aprobar digo la comisión cualquier tipo de negociación que en nombre del país se pueda hacer digamos si ahora se decide vender parte del patrimonio musical en función de que se pueda seguir desarrollando el guardar esa propia memoria hay que autorizar es que no creo que a nadie se le ocurra plantear eso no, no yo pensando porque se informó hace unos años ya un par de años creo por ejemplo que Legren vendió una parte o negoció a lo mejor no es vender estoy diciendo un disparate a lo mejor puede ser una copia digital eso sí este programa es muy costoso y hay un plan que es para lograr la sostenibilidad de la memoria histórica que es contar con unas tarifas para la reproducción de documentos en todo tipo de soporte te puedo comentar que el año pasado se ingresaron por este concepto más de 4 millones de pesos de moneda nacional y más de 22 mil se usé y las principales instituciones que aportaron estos ingresos es el ICAI el Archivo Nacional el Instituto de Historia y Literatura y Lingüística pero estamos hablando de la reproducción de documentos y servicios especializados de archivos claro eso no quiere decir la propiedad sobre eso para sacar un documento del país tiene que ser con la autorización de la Ministra de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente oído el parecer del Archivo Nacional con un certificado correspondiente gracias Marta vamos un momentico a ver un material preparado sobre una de las instituciones dicen que es la primera edificación construida después del triunfo de la revolución que forma parte del sistema institucional de archivos y tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores un edificio que desde la vorágine de la capital parece dormido pero que en su interior el constante hacer demuestra que no fue un error construir un archivo del Minrex para atesorar documentos que han marcado la historia de Cuba nuestro archivo tiene la responsabilidad de atesorar la información que se genera en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde desde su propia creación estamos hablando de que aquí existen documentos desde 1902 hasta la actualidad por tanto nosotros tenemos la responsabilidad de conservar todo lo que se genera en materia de política exterior la razón de ser de los compañeros que integran este colectivo es precisamente primero darle uso a esa información que tenemos ponerla a disposición del pueblo porque aquí pueden venir todos los investigadores todas las personas interesadas en conocer aspectos de nuestra política exterior vinculados a la Universidad de La Habana al Instituto de Raciones Internacionales también a los investigadores de los centros de estudios del país tenemos la responsabilidad también de propiciar los antecedentes que puedan servir de evidencias para la toma de decisiones en materia de política exterior por ejemplo cuando se establecen relaciones diplomáticas con un país X cuando se producen visitas importantes o intercambios de visitas nosotros tenemos aquí un cúmulo de información que puede servir de antecedentes para conocer cuál fue la práctica o tomar alguna decisión relevante en materia de política exterior mi profesión de relaciones políticas internacionales es de lo que soy graduada cuando me dan la tarea me apasionó porque realmente es un privilegio tremendo poder acceder a documentos que son fundacionales de nuestra nación que podemos entender muchas cosas de donde venimos que creo que es muy importante para construir nuestro futuro y los documentos como evidencia de todo eso reflejan con mucha transparencia toda esa parte de la historia específicamente en la que estamos hablando en materia de política exterior a mi me emociona muchísimo cuando toco un documento que sé que está firmado por ROA lo cual quiso decir que ese documento también ROA nuestro canciller de la dignidad lo tocó que lo tuvo que firmar cuando tuve la posibilidad de por ejemplo por una donación generosa que se hizo al centro ver la libretica de notas de teléfonos personales del canciller de ROA es decir eso son cosas que uno se emociona muchísimo porque son personas que han escrito páginas muy gloriosas en la historia de nuestra nación y en particular en el caso del canciller ROA porque bueno para nosotros es un referente desde el punto de vista de lo que debe ser un diplomático revolucionario es una tarea apasionante al mismo tiempo con un tremendo grado de responsabilidad porque no es un patrimonio mío es un patrimonio del pueblo de Cuba que hay que preservar para nosotros y para los que tienen después un proceso de conservación y resguardo de nuestra historia que se ejecuta por manos expertas y con alto compromiso y entrega en el rol que desempeñan en estos estantes hay una parte de Cuba que se conserva con recelo que sirve para la toma de decisiones del Minrex y para investigadores académicos y personas interesadas en ese pasado que nos cautiva y reafirma como cubanos el camarógrafo Alfredo Lascano y Lázaro Javier Chirino especial para la mesa redonda agradezco muchísimo esto bueno me estaban aclarando que es el primer edificio construido para archivo dentro del periodo revolucionario porque claro está el archivo nacional que es de bueno del siglo XX de mediados del siglo XX y voy con Isabel porque para mí es una sorpresa que la Contraloría también tiene su propio archivo sí como no porque existe para que supongo ya pero no tiene una edificación como esta no es el caso cómo funciona en ese caso bueno agradecer la oportunidad que nos han brindado en participar en la mesa redonda al SIGMA y a ustedes también la Contraloría General de la República a pesar del poco tiempo que lleva de creada desde el año 2009 vamos a cumplir ahora nueve años ha trabajado constantemente en fortalecer el sistema institucional de archivo la máxima dirección de la Contraloría General de la República le da una prioridad le ha dado una prioridad a todo lo que tiene que ver con la gestión documental por la importancia que reviste este tema para el país y además para la Contraloría General de la República ¿pero qué archivan específicamente? nosotros archivamos específicamente documentos relacionados con los informes de auditoría legajos expedientes de la auditoría análisis de tendencias expedientes de quejas de denuncias de presuntos hechos delictivos de hechos de corrupción tenemos un archivo el archivo central nuestro que radica en Coli el nuevo vedado y bueno ahí tenemos un grupo de especialistas de archivos que trabajan toda la documentación hemos trabajado desde el inicio en la creación de los procedimientos de trabajo que ya tenemos nuestros procedimientos de trabajo hemos realizado transferencia documental de los fondos que tenía el extinto ministerio de autoría y control la ONA aproximadamente tenemos más de 4.960 documentos en el archivo central y bueno esos son documentos que es la memoria de la Contraloría la memoria del país en todo lo relacionado con el control y la fiscalización la cantidad de documentación que ustedes deben generar es muy grande pero ya han ido al sistema de digitalización o de llevarlo a soportes que permitan ocupar menos espacios supongo yo o tiene que ser por la característica de la información que ustedes archivan originales bueno nosotros estamos trazando o tenemos trazado para el año 2018 comenzar la informatización de algunos de los documentos que atesora el archivo central de la Contraloría General de la República hoy los documentos que tenemos están en soporte físico y los tenemos en el archivo central eso es una de las cuestiones en que estamos trabajando para este año 2018 y que pensamos culminar en el año 2019 la informatización de los documentos que tenemos en el archivo central pero siempre hay que conservar supongo yo lo original siempre hay que conservar lo original los archivos de la Contraloría se conservan en el archivo de gestión durante 5 años y en el archivo central durante 25 años y siempre se puede apelar a esta documentación ¿qué importancia tiene eso para el control interno? ¿cuánto puede pesar? bueno yo creo que el vínculo del sistema de control interno y la gestión documental es intrínseco el sistema de control interno tiene posee 5 componentes uno de los principales componentes del sistema es el componente ambiente de control y en el componente ambiente de control es como la sombrilla donde están los documentos que se generan en una entidad déjase la base legal los documentos jurídicos los documentos técnicos ese es el soporte documental de una institución y esa es la importancia que tiene de la preservación de la documentación porque con el soporte de documentos y con una conservación efectiva de esa documentación puede dársele seguimiento puede trazarse estrategia puede trazarse planes medidas potenciar el trabajo de la organización y además sirve como una evidencia al trabajo del auditor pero no solamente al trabajo del auditor es la garantía del desarrollo del trabajo en las administraciones claro y hay un antecedente es decir cuando alguien va a hacer una auditoría hay algo siempre busca el antecedente supongo yo del lugar a donde va a estar exactamente nosotros antes de realizar una auditoría realizamos el estudio previo del sujeto a obitar ahí bueno nosotros tomamos para la realización de auditoría todo lo que tiene que ver con sus procedimientos los procedimientos y las normas de esa entidad que vamos a obitar y por esos procedimientos y esas normas realizamos la la acción de control que bueno nos basamos en la acción de control en la evidencia documental que nos debe suministrar el sujeto de la auditoría así que para aquellos que han cometido algún tipo de no voy a decir delito pero sino cosas irregulares que afectan la administración ya saben la memoria está guardada y cuando me dijeron que Montero venía a la mesa dije pero como y que tiene que ver el archivo con el ministerio de la agricultura bueno usted buenas tardes Elin televidente y radio oyente del programa mesa redonda participo mucho con usted aquí aunque sea detrás de cámara la agricultura está presente muchas veces aquí en la mesa redonda bueno hoy venimos a la parte de la gestión documental y todo esto que tiene que ver con el sistema institucional de archivos de la agricultura es parte como organismo central del estado también tiene un archivo central que es parte es de los sistemas que hoy están dentro de los sistemas consolidados en el país del sistema de archivo que tiene la agricultura lo atendemos nosotros directamente en el archivo está en las propias instalaciones del ministerio en la propia instalación del ministerio en el tercer piso ahí lo tenemos ahí se guarda por ejemplo yo tengo un pedazo de tierra está ahí no lo tengo claro si lo tienes nosotros lo tenemos en los archivos de gestión que tiene el control de la tierra todo el control de la tierra está registrado en todo el país están los archivos de gestión de esa actividad y hoy la estamos tratando de llevar al registro público lo estamos tratando de digitalizar porque esos son muchos expedientes que tienen de muchos años con el proceso de entrega de tierras en sus frutos ¿qué valor tiene para ustedes el archivo? es un archivo de gestión que tiene un valor histórico porque ahí está todo lo que pasa con la tierra desde que la entrega quien se la entrega por los años que se la entrega ahí está ese es un archivo de gestión de lo más importante nuestro que tiene todo el país eso está en todas las delegaciones provinciales y municipales tenemos un archivo hoy lo estamos digitalizando a partir de lo que nosotros le llamamos el registro de la propiedad de la tierra que viene a decir el registro de la tierra y a su vez ya lo estamos trabajando también eso lo estamos digitalizando para digitalizar los expedientes también pero aparte nosotros tenemos un archivo central en el ministerio ese archivo central coordina esta actividad en todo el país tanto los archivos de gestión y las sesiones de archivos que tenemos en el país la dirige usted la dirección que tengo la dirección de informática y comunicación y tiene toda la parte de gestión documental subordinada es decir también digamos quien está haciendo hoy estudios de cómo opera la agricultura cubana su historia su antepasado es decir no es solo el periodo revolucionario nosotros tenemos todo el periodo revolucionario pero bueno tenemos también bueno el sistema archivo le puedo decir hoy que tiene más de 50.000 documentos hoy ya atesorados en el archivo central es decir de toda la gestión administrativa de todo lo que se genera dentro del sistema administrativo de la agricultura lo tenemos y así vamos teniendo sesiones de archivo en todo el país que van atesorando documentos digital hoy digital tenemos cerca de 40.000 documentos que tenemos toda la parte administrativa del órgano central está sobre una base de datos y está en un servidor es decir desde el año 2007 ya se viene toda esa documentación se guarda digital que es decir es parte también de la historia también hay una comisión de valoración documental que va valorando esto no todo se guarda no, no, no porque si no sería infinito llenaría el edificio las cosas importantes para eso hay una comisión de valoración documental que valora aquello lo lleva al archivo central los que deciden que van allí y también bueno ya a los 25 años son 5 en el archivo gestivo y 25 en el archivo central y se valora también por la comisión de valoración de nosotros y con la del archivo nacional y se transfieren los documentos nosotros durante ya estos años hemos transferido muchos documentos históricos de la fábrica de tabaco tenemos muchos documentos los hemos transferido al archivo histórico transferimos los archivos históricos de todas las provincias todo lo que tiene que ver con la primera y la segunda ley de reforma agraria ese era un documento de un valor muy grande estaban en los archivos gestión nuestros y llevaban ya más de 30 o 40 años y en las provincias hay condiciones para bueno hemos ido creando las condiciones hoy tenemos más condiciones en el archivo central hemos creado condiciones de punto de que nosotros lo tenemos climatizado tenemos todavía cosas que nos faltan atomificador y toda esta parte que hemos ido trabajando pero se han ido haciendo inversiones y en las provincias hemos ido haciendo inversiones ahora estamos trabajando a partir de todo este perfeccionamiento se crean 10 O de la agricultura es decir el sistema estatal el sistema empresarial el sistema cooperativo pero tenemos un sistema empresarial que es el que atiende todo ese sistema cooperativo ya hoy estamos ya preparando a estos O de para que creen su propio sistema de archivo a partir de que todos estos O de son atendidos dirigidos directamente por el Consejo de Ministros es decir tienen otros ya el Ministerio los atiende ¿la población puede acceder a los servicios de ese archivo o es un archivo que solo funciona para la institución? si alguien lo necesita también se lo podemos allí le damos un servicio en sala le podemos dar un servicio en sala pero fundamentalmente para el sistema de la agricultura bueno de todas formas cuando esto se va transfiriendo al archivo nacional sigue constantemente piden mucho estos documentos se piden que se le van se autoriza que puedan acceder pero pasa un proceso histórico alguien está haciendo un estudio y se le autoriza por el Ministerio para que hoy se puede decir que el control de la tierra en Cuba la certificación de a quien pertenece la tierra en manos de quien está en los archivos de control de la tierra porque esos documentos no los hemos tocado ahí en ese momento determinado se serán transferidos si es necesario estamos creando las condiciones ahí y de ahí pueden ser que vayan a los archivos históricos es decir porque es una documentación bastante grande en todo el país como institución responden al Ministerio de la Agricultura pero metodológicamente a la comisión no estos si son de la agricultura todos esos archivos de la tierra son de la agricultura están en las delegaciones provinciales y municipales si si eso si responde lo que pasa es que toda esta documentación al final va a los archivos históricos de este país y esa es una información que está clara y valorada de que es histórica por lo que por lo que se tiene desde el punto de vista de a quien se le entregó la tierra en que momento se le entregó por ejemplo brevemente y a lo mejor usted porque me imagino que usted dirige eso pero no es el especialista que trabaja directamente con los documentos pero yo quiero saber y es un dato importantísimo para la historia de Cuba tengo entendido que bueno si la tierra prácticamente se la habían apropiado los colonialistas españoles al momento de salir la compraron a precio de ganga si no es que es asentado los nuevos colonialistas el neocolonialismo norteamericano y se sabe que fue por centavos literalmente que se apropiaron de tanto que llegaron a tener casi el 70% de la tierra el robo de que fue objeto del país esos datos están contenidos en los archivos del Ministerio de Agricultura o tendría yo que ir con Marta ahí están en el archivo nacional toda esa parte está en el archivo nacional y aquí era más bien ya la revolución a partir de todo esto ya te dije la primera segunda reforma agraria fue lo primero y ya esos se transfirieron al archivo nacional y hoy queda todo este proceso a partir de la entrega de tierra su fruto se lleva por ahí hay una dirección de la agricultura que tiene todos esos archivos bueno pues me parece muy bien para y supongo que los estudiosos del sistema de la agricultura también acudirán mucho al archivo del Ministerio de Agricultura algún detalle más quería decir Montoya no decirte que todo esto está sobre un basamento legal tú tienes un basamento legal desde el decreto ley 265 hasta desde un sistema que vamos creando nosotros tenemos resolución interna que sí que crea el sistema de la agricultura tenemos bien definida lo que nosotros le llamamos el manual de clasificación funcional que es decir para que esto funcione se pueda controlar porque cuando usted va mandando documentos como yo sé después qué empresa me da el documento o qué entidad eso lleva una codificación lleva un proceso de manual y tenemos definida la serie de documentales nosotros tenemos la 109 serie de documentales y eso tiene para todos los archivos de gestión para saber después qué tipo de documento es el que me pasa y transfieren hacia los archivos o para las sesiones de archivos quiere decir esto es un proceso y somos parte también de los técnicos medios de gestión documental nosotros ya permanentemente todos los años recibimos dos o tres técnicos medios eso nos ayuda mucho qué suerte porque Marta se quejaba que le faltaban técnicos no le faltan allí pero son los que están estudiando y hacen parte de las prácticas con nosotros algunos se nos quedan hoy tenemos nosotros dos en el ministerio que se nos quedan allí muchos se quedan trabajando con nosotros si no van a los SOSD también parte es tan interesante como el de Minrez que hace llorar a Juanita su directora de emoción por saber la calidad de los papeles no llegamos a tener el archivo así pero bueno tenemos un archivo bastante en buenas condiciones bueno yo quiero aprovechar el momento del material que voy a presentarles ahora para agradecer en nombre de la mesa redonda a los archivos fílmicos del ICAI porque han logrado realmente un trabajo extraordinario a ellos debemos que estemos mostrando mensualmente la memoria del mundo la Cinemateca de Cuba y los archivos fílmicos del ICAI han logrado preservar y por eso se puede hoy hacer la historia a través de imágenes documentales gracias a ese trabajo del ICAI y les voy a presentar justamente un reportaje sobre los avances hasta el año 2017 de los archivos históricos del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica casi han transcurrido 60 años desde que se fundara el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica ICAI que atesora gran parte de la memoria fílmica cubana el tiempo y los cambios tecnológicos han hecho que la recuperación conservación y restauración del patrimonio cinematográfico sea una de las premisas de esta institución que el patrimonio consta además de las películas en 35 y 16 milímetros consta de fotos por ejemplo todos los guiones de las películas que que trabajamos tanto los guiones del ICAI como de otras obras no del ICAI que también tenemos guardado acá fotos guiones por ejemplo tenemos también planos de proyectos de cines de más de 400 cines que hizo el ICAI desde el año 59 para acá que se han reconstruido en todo el país o se han se han construido en el país tenemos todos los proyectos originales guardados y más tenemos la revista Cine Cubano y otras revistas y otras publicaciones de las ediciones del ICAI que también conserva el ICAI como consecuencia de la sustitución de la tecnología analógica por la digital se crearon mejores condiciones en el archivo fílmico con nuevas bóvedas espacios para la fototeca y videoteca y para la restauración de fotos textos y carteles nosotros venimos trabajando desde el 2009 un proyecto para salvar todo lo que es las bóvedas que resguardan el patrimonio y todas las instalaciones digamos los talleres de conservación los talleres de restauración y en el 2017 culmina un poco todo ese trabajo de las bóvedas del resguardo y del patrimonio pero también otras obras asociadas al patrimonio que tienen que ver por ejemplo con la ampliación de los servicios de postproducción de todas las películas que se trabajan acá en este 2018 concluirá la digitalización de 1490 números del noticiero ICAI latinoamericano gracias al convenio realizado con el Instituto Nacional Audiovisual de Francia un proyecto que abarca los 1490 noticieros donde en principio nosotros acá en el ICAI restauramos los materiales se revisan se restauran se limpian y se envían entonces a Francia a Alina y ellos hacen todo el proceso de digitalización ya de los 1490 noticieros apenas quedan 400 que pensamos terminarlo este año en el presente año y eso se incorpora a los servicios que nosotros ofrecemos al público el conocido cineasta cubano Julio García Espinosa dijo que un país sin imagen es un país que no existe por esta razón salvaguardar la memoria histórica del ICAI es preservar también la memoria fílmica cubana Giovanni y Karina Rodríguez especial para la mesa redonda encuentro maravillas y bueno hablamos siempre de la oficina de asuntos históricos del consejo de estado y uno que lo conoce desde que se puede decir desde que llegó a la escuela pero olvida que surgen nuevas generaciones y yo creo que es importante a Neiros hablar esa oficina de asuntos históricos que fundó Celia que está en línea y 12 es más que eso que es realmente hoy que alcances tiene porque yo creo que ahí no cabe la historia de los 60 años que va a cumplir la revolución bueno la oficina nuestra que se fundó por Celia el 4 de mayo de 1964 y está ahí en esa instalación de la calle línea y 12 pero realmente no empezó allí empezó en la sierra con los documentos que se fueron era un archivo ambulante un archivo de las mochilas de los guerrilleros y ya después bueno cuando ya fue más estable la guerrilla en la comandancia de la plata y hoy mantenemos ese mismo espíritu aunque también las tecnologías han cambiado en todos estos en todos estos años porque incluso Celia era muy preocupada con este tema de los documentos ahí hay un fragmento de una carta del 13 de mayo del 58 preparativo de la ofensiva del ejército de Batista en la Sierra Maestra y en una carta de Celia Fidel está diciendo como estaba al inicio que hay muchos papeles en importancia pero que para en un futuro y para la historia serán de gran valor eso se está demostrando hoy con el valor que han tenido esos documentos el privilegio que tenemos de haber hecho una guerra de liberación nacional y a pesar de los avatares de la guerra de la lucha clandestina conservamos muchos de los documentos de aquella época que en otros países no realmente quizás no pudo ser de esa forma porque había también esa previsión y además lo que prueban los documentos decía Celia para que después no se escriban historietas y lo está diciendo mayo del año 58 pero la previsión también de cuando salían los documentos de la comandancia se trataba de dejar copias y ahí está la carta que le mandó a Almeida aparte de felicitarlo por su trufo diciéndole esta carta es larga no pude sacarle copia pero sé como que también tú cuidas los documentos consilva la carta y bueno la carta está conservada en la oficina como era eso que Celia le hacía copia a cada carta que mandaba no era posible a ver hay cartas que se le podía hacer copia porque se trabajaba con el carbón o algunas cosas se hacían a máquina pero muchas cosas son originales porque eran muchas notas muchas notas que realmente incluso el comandante escribía realmente en pequeño formato y era fácil y con aquellos eran todos los mensajeros y ahí por eso porque se ha podido reconstruir también la lucha porque se conservaron todos esos documentos ahí está la victoria estratégica la contraofensiva es una muestra de cómo todos esos documentos se conservaron muchos de ellos se guardaron otros se bajaron al llano se guardaron clandestinos después de la guerra se pudieron recuperar y también de una forma rápida Celia no perdió tiempo cuando terminó la guerra y esto fue la revolución por eso está la carta Camilo que le está enviando en marzo del 59 mándame todos los documentos no dediques tiempo yo los voy a organizar conservarlo pensamos trabajar en lo que ella le llamó el museo el archivo y estas estas previsiones he comenzado a poner todo el archivo de la guerra en plástico los originales después pasar ese archivo a rollos de film es decir ya pero es una cosa impresionante y de que fecha es esta carta eso es marzo del 59 que será el archivo de uso y el auténtico porque Celia mi profesora que el original no está para estar usando en el uso y por eso en una época que no había nada de computadora ni de escáner bueno pues a sacar copia a veces mecanografiada o después con el microfin que es una forma también de conservar un poco más costosa me interesan todos tus escritos tus cartas son interesantes porque escribes muy bonito y porque todo es interesante no me pongas nada en orden es como diciendo yo lo ordeno pero mándamelo exacto y realmente ya por ahí se sienta un precedente muy importante que ya cuando aquello fue creciendo en los primeros años hay que haber una organización una institución y bueno surge la oficina como ya hemos explicado por eso cuando el comandante envía una felicitación a la oficina por su 20 aniversario está señalando los documentos que con tanto amor pasión revolucionaria y dedicación guardó Celia constituyen uno de los legados más importantes de la revolución homenaje perpetuo de respeto cariño y honor de nuestro pueblo esta tarea a la par que significa un honroso privilegio entraña una responsabilidad excepcional creo que en este mensaje del comandante nos traza también la responsabilidad que tenemos en preservar estos documentos sobre todo el periodo del 52 al 58 pero también de otros importantes documentos que atesoramos en la oficina y que hemos ido trabajando tanto en su preservación porque lo más importante es la conservación preventiva en crear las condiciones físicas para que el original no pierda calidad y bueno hay que digitalizar hay que micro firmar primero para que no se toquen los originales y segundo porque eso permite una mayor recuperación de la información no es lo mismo ir a buscar el documento por documento a ver donde yo encuentro buscando el investigador que los sistemas automatizados te permiten una alta recuperación abrevia los periodos de búsqueda y también protege el documento porque él se mantiene allí en su depósito con su clima con su control de humedad ajustado y en este trabajo en estos años hemos logrado digitalizar el fondo documental de Martí porque tenemos ese privilegio de tener la papelería original de José Martí que está a nuestro custodia eso no lo sabía yo pensé que eso estaba en la oficina del programa Martiano no el centro de estudios Martiano es depositario esa documentación pero nosotros tenemos ellos tienen bajo su control esa documentación pero está depositada desde que se creó el fondo en los años 70 a insistencia de Celia del comandante y el equipo que trabajó dirigido por JAR y Retamar y otros compañeros ni de Azarabia Sintio y Fina se logró que esos documentos fueran allí porque tenían en ese momento el lugar con las mejores condiciones para poderlo conservar me gustaría que vuelvan la imagen atrás que estábamos viendo porque digo para los televidentes porque existe ahí dice que existe el fondo José Martí el fondo Fidel Castro el fondo Celia Sánchez y el fondo Ernesto Guevara que están en la memoria del mundo de la UNESCO como el noticiero que hay latinoamericano exacto y nosotros tenemos los fondos personales pero también están los fondos institucionales y tenemos IYAC el fondo Martí el Celia la colección fotográfica de Celia el fondo documental del comandante todo eso se ha logrado digitalizar y todo esto que vemos Carlos Rafael Dortico la lucha grande otros muchos más documentos que tenemos allí que en su momento irá porque esto es un proceso lento porque es no solamente es hacer la imagen digital en un escane eso lleva un posproceso técnico para ver la mejor calidad introducirlo en un sistema automatizado para que después sea mucho más fácil lleva un procesamiento archivístico porque si usted no hace un procesamiento adecuado introduce correctamente los nomencladores que tienen que moverse en ese sistema automatizado después cuando usted hace una recuperación no funciona correctamente ¿Y es homologado con otros archivos del mundo del país? Bueno, nosotros aplicamos las normas internacionales está el Consejo Internacional de Archivos que fijan las normas y Sarge es la más conocida pero están otras normas para fotografía para documentos audiovisuales porque la oficina si bien no tiene una gran magnitud de documentos quizás comparado con el archivo pero tiene algo que lo caracteriza que es la diversidad del soporte está el documento que le llamamos el documento fijo es decir el documento manuscrito el documento mecanográfico está en la fotografía pero que hay más de 300.000 fotografías en la fototeca pero también tenemos los documentos audiovisuales y todo eso lleva requisitos distintos de conservación no es igual conservar un casete un carrete de audio un equipo una película de 35 o 16 milímetros o un casete de video que conservar la foto o el documento y también en esta etapa se han logrado digitalizar los mapas de la oficina quería aquí destacar la colaboración del archivo de las fuerzas armadas y el archivo del ICR con nosotros porque nos permitieron que todos nuestros fondos se hayan digitalizado todos los soportes audiovisuales de la oficina están digitalizados gracias a esta colaboración que hemos ido logrando en esta etapa hoy se trabaja con la colección fotográfica del comandante con la colección fotográfica del Che con la colaboración del centro Che Guevara fue en una época muy importante que se microfirmó una parte importante de nuestro archivo y también la labor de restauración el fondo Martí está totalmente restaurado el fondo Celia Sánchez totalmente restaurado la biblioteca de Martí de Nueva York totalmente restaurada los ejemplares de revolución del año 59 es restaurado y estamos trabajando ahora con el fondo del comandante con el fondo de Fidel que es también una gran misión que tenemos hemos recuperado la encodernación de la prensa como mejor se conservan los periódicos encodernándolo y también haciendo multimedia hay un producto muy importante y quiero aprovechar que están las causas judiciales de la lucha contra Batista del famoso tribunal de urgencia que hubo en aquellos dos años y ya se logró lo que existe hoy en el archivo tenerlo digitalizado pero con un sistema que permite que usted pueda localizar las causas de esos combatientes de las personas que estuvieron en ese tribunal y también se ha hecho una inversión por parte de nuestro país porque todo esto lleva recursos en conservar las mejores condiciones físicas un sistema climatizado control de temperatura y humedad de detección de incendio de extinción de incendio por gases aplicando tecnología todos los sistemas están automatizados ellos controlan evitar los hongos ¿ustedes tienen ese mismo esquema? sí, sí como el del exacto tenemos todo ese equipamiento allí un sistema automatizado que te permite el control automáticamente encendido apagado a qué temperatura deben estar los depósitos esa estabilidad que decía Marta es muy importante y en el trópico es muy difícil porque usted tiene que lograr que la temperatura no se le mueva en menos más o menos dos grados centígrados que la humedad no se le mueva entre más o menos cinco por ciento la humedad a partir del parámetro que usted fija para cada uno de nuestros soportes contar con un sistema automatizado Arqueia hecho por la UCI nosotros tenemos la versión 2.1 desplegada totalmente en la oficina se está trabajando en versiones superiores en coordinación con el sistema de archivo y este sistema Arqueia nos está permitiendo que lo que se digitaliza porque hay quien piensa que nada más que es digitalizar y ya no no si usted no digitaliza y tiene un sistema de recuperación de la información y usted no procesa esa información después es muy difícil que el investigador pueda acceder con rapidez a los fondos que tenemos en nuestros depósitos hoy estamos trabajando un gran fondo en la oficina que es el fondo ejército rebelde toda la papelería de la guerra excepto la que está en los fondos personales que ya hemos que ya hemos señalado y quería destacar la colaboración del sistema de archivo nosotros nos sentimos parte del sistema de archivo del país estamos en esa comisión de memoria histórica estamos en el grupo audiovisual que coordina muy bien el ICR que estamos logrando ir coordinando porque son muy difícil muy costosa la digitalización de los audiovisuales y realmente hay que dar muchas cosas más por hacer pero el camino está atrasado bueno incorpórennos gracias a Neiro porque la mesa redonda también tiene creo yo a lo mejor estamos incorporados yo misma no lo sé gracias la oficina de asuntos históricos del consejo de estado creada por la inolvidable seria sánchez en las bóvedas de esta oficina se conservan hoy más de 20.000 documentos originales relacionados con la etapa de la lucha insurreccional de nuestra revolución el comandante en jefe Fidel Castro presidió el acto por el vigésimo aniversario de esta institución donde sus fundadores recibieron la distinción Enrique Cart y pronunció las palabras de clausura Jesús Montané miembro suplente del buro político todos los que conocimos a Celia podemos imaginar fácilmente cuánto habría ella disfrutado con este vigésimo aniversario de una de sus más queridas y entrañables creaciones la oficina de asuntos históricos era deber de nosotros sus compañeros organizar esta conmemoración en la misma forma que Celia habría querido con seguridad que se hiciera por eso hemos venido a esta jornada sencilla familiar y revolucionaria en la que rendimos reconocimiento a un esfuerzo y a sus realizadores pero sobre todo miramos a lo mucho que aún nos falta por hacer en lo adelante para subrayar una vez más como Celia quería el compromiso que nos une a todos los que aspiramos a dejar a los cubanos de hoy y de mañana fijada para siempre con palabras que sean monumentos a la verdad obra de ciencia y de amor la gran epopeya de nuestro pueblo la gran epopeya del pueblo de Martí y de Fidel los viejos amores que no están la ilusión de los que perdieron todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno todo está guardado en la memoria sueño de la vida y de la historia la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento bueno aclarar para quien pudo no entenderme si nosotros la mesa redonda forma parte del archivo de los archivos de patrimonio del instituto cubano de radio y televisión y también estamos conformando el nuestro en la oficina de formación el sitio Fidel Soldado de las Ideas que también archiva muchísimo Marta me han dicho que esta comisión la preside el presidente recuerdo que lo decía en una mesa anterior si como no desde el año 2016 en octubre en su condición de primer vicepresidente comenzó a dirigir esta comisión y se mantiene en su condición de presidente dirigiéndola ha sido muy importante su presencia su apoyo su comprensión a este tema que por supuesto ha permitido ampliar un poco más la comisión porque al principio te decía que solamente eran las instituciones patrimoniales pero desde el 2017 se han incorporado todos los sistemas institucionales de archivos de los órganos y organismos de la administración central del estado lo que ha permitido que 15 organismos ya hayan ido a rendir cuenta rendir cuenta de cómo está implementado su sistema a esta comisión a la comisión en qué fase está su implementación cómo va el proceso de su archivo central en qué fase está la digitalización en fin esto nos ha permitido consolidar muchísimo el trabajo de la administración en cuanto a la organización de estos archivos administrativos y el archivo como tal cuánto ha podido digitalizar salvar preservar yo recuerdo que ustedes fueron de los más castigados por los problemas del tiempo de la humedad de la falta de recursos en determinado momento nosotros hemos avanzado también bastante te pudiera decir que en este semestre nosotros hemos tenido más de 2.000 usuarios de ellos 48 extranjeros y 12.000 imágenes de documentos de archivos han sido solicitados por los usuarios para que se les digitalice sin contar el plan que nosotros tenemos como institución que cumplir para ese programa de preservación que está alrededor de los 15.000 imágenes de documentos de mapas y planos y de fotografías claro ahora ustedes también pueden comercializar esos servicios de manera que puedan tener fondos para ayudarse para financiarse como nosotros somos una unidad presupuestada tenemos un plan pero ese eso es dinero en moneda nacional va al presupuesto del estado es la aportación que se hace a todos estos recursos que después de alguna manera se revierten porque llevamos varios años en que tenemos un plan de inversión bastante fuerte para el mantenimiento constructivo y ahora se prevé la adquisición de servidores de escáner para continuar este proceso de digitalización de ampliar todo lo que tiene que ver el ancho de banda para poder brindar este servicio hacia el exterior se está modernizando también estamos poco a poco en el mismo lugar allí sigue en el mismo lugar en Compostela número 906 esquina San Isidro pero y dan abasto o ya estarían demandando expandirse no es que ya se necesita el edificio para el periodo revolucionario porque ya nosotros no aceptamos más documentos porque no hay espacio entonces estamos trabajando en ya una propuesta para construir el edificio o adecuar un edificio para transferir toda la documentación que hoy se conserva en los organismos de la administración central del estado que por supuesto ya tienen más de 30 años y ya son históricas y por fin los técnicos medios de la formación profesional tenemos el técnico medio de gestión documental que es un privilegio yo pienso para todos estos jóvenes en formación porque sus profesores de la asignatura de la especialidad son los principales expertos de los archivos no solo del archivo nacional sino de los archivos históricos y además tienen la posibilidad de hacer sus prácticas en cada una de estas instituciones patrimoniales o como explicaban los colegas aquí también en los archivos de la administración central del estado ya bueno la última vez que vino a la mesa redonda había un poquito de sentimiento porque estaba yéndose del archivo hacia nueva tarea pero todavía todavía ahí está te avisaremos a la mesa redonda bueno no lo importante es que siga una persona con alma y corazón entregada a la tarea de preservar la memoria del país esos archivos indispensables por lo que entiendo y creo que puedo resumir en una breve oración el año 2017 marcó un salto marcó sin duda un salto en lo que es apoyar la gestión y la conservación de la memoria histórica del país les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado que estén cuidando nuestra memoria porque sin memoria bueno no hay país seguramente gracias a ustedes también por su atención hasta un próximo encuentro en la mesa redonda muy buenas tardes gracias a todos y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!